Para avanzar hay que hacer pública la información. Esto lo dijo hoy Alfonso Martínez en rueda de prensa, en la que presentó datos estadísticos de cómo se avanza en materia de seguridad en Morelia, datos del Inegi y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hay que medir el trabajo, reconocer y hacer públicos los datos que se obtengan. Eso se ha hecho con la policía de Morelia. Es Alfonso Martínez. En términos generales, lo que yo quiero decir es, en esta estrategia que hemos hecho pública a la ciudadanía, en estas acciones que todo mundo conoce y en estos datos y estadísticas que nosotros hacemos públicos en cada momento, creo que por lo que tenemos que comenzar es por medir, reconocer y hacer públicos los datos. Nosotros decimos cuántos policías tenemos y es un dato público. Nosotros decimos cuál es nuestra estrategia y también es una estrategia que ponemos a la luz pública. Nosotros les pusimos cámaras a los policías y tenemos todas las camionetas con placas y señalizadas de tal forma que si la ciudadanía es víctima de abuso policial o sucede cualquier cosa, podemos identificar perfectamente quién fue y qué sucedió. Investigamos y si es necesario, sancionamos. Y creo que esto es importante que la ciudadanía lo sepa, porque nosotros estamos siendo transparentes en el manejo de nuestra policía. Estamos siendo transparentes en nuestra estrategia y estamos siendo claros en lo que vamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.